¡Hola! Bienvenidos. Soy Leslie Yeo y en esta oportunidad traigo un tema que causa polémica, que es Halloween. Pero no voy a profundizar acerca del origen pagano de esta costumbre, sino más bien en las distintas posiciones que tienen las personas frente a este tema. En primer lugar están los que sí celebran Halloween y que esperan con ansias esta fecha, porque en ella hacen sus rituales y sus ceremonias. Son por lo general los que practican el neopaganismo o la wicca. En segundo lugar están las personas que sí celebran Halloween también, con disfraces y todo lo que rodea al miedo, al terror. Generalmente estas personas ven Halloween como algo solo divertido o como un juego de niños. Pero lamentablemente muchos, no todos, pero muchos de los que tienen esta postura, tratan a los que no celebran Halloween como aguafiestas o como fanáticos religiosos que ven la maldad en todos lados y a veces llegan a ser bastante ofensivos con aquellos que no tienen su misma posición. En tercer lugar están las personas que sí celebran Halloween, pero lo hacen con valores cristianos como algo bueno. Generalmente se visten como angelitos, superhéroes o incluso personajes bíblicos. Esto suena bastante espiritual, pero lamentablemente hemos visto a través de la historia como esto de querer cristianizar fiestas paganas lo único que ha conseguido es perpetuar la influencia del paganismo en nuestra sociedad. Por otro lado están las personas que no celebran Halloween porque dicen que esta fiesta no pertenece a su cultura y les molesta el carácter comercial que tiene esta fecha. En eso también tienen razón porque se dice que Halloween es una de las segundas fiestas más importantes para el comercio después de Navidad. Y en quinto lugar están las personas que no celebran Halloween porque saben lo que esconde esta fecha, lo que esconde esta festividad que es rebelión contra Dios y basados en principios cristianos, basados en la palabra de Dios, dicen no a Halloween. Yo no sé cuál es tu decisión, cada uno es libre de elegir, pero sí sé que este video está hecho para las personas que optaron por la opción número 5, que basados en valores y principios cristianos dicen no a Halloween. Ahora, estas ideas no buscan hacer una guerra entre los que celebran Halloween y los que no celebran Halloween, sino que este video tiene por objeto enseñar a nuestros niños y reafirmar en nuestro propio corazón de adultos que el Dios que creemos es un Dios de luz, que no hay tinieblas en él y que es un Dios de toda vida y que si decimos amarlo debemos obedecer su palabra. Así que vamos con estas ideas para todos aquellos que dicen no a Halloween. Quiero comenzar enseñando un versículo bíblico que está en Efesios 5, 8. Para esto vamos a necesitar una caja pequeña y también una cartulina o un cartón o un franelógrafo o una presentación en PowerPoint para que tú puedas anotar este versículo. ¿Cómo podemos enseñar este versículo? Este es un ejemplo de cómo podemos hacerlo. ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Hoy día vamos a aprender un lindo versículo de la Biblia, pero antes yo quiero que ustedes me ayuden a descubrir lo que hay dentro de esta cajita. A ver, yo la voy a mover un poquito para que ustedes puedan imaginar lo que puede haber dentro de esta cajita. A ver, ¿hay alguien que me quiere ayudar a descubrir lo que hay dentro? ¡Está vacía! ¡No! ¡No está vacía! ¿Hay algo importante adentro de la caja? ¿Alguien más tiene alguna otra idea de lo que puede haber acá adentro? ¡Hay un perro! ¡Un perro! ¿Pero cómo va a haber un perro si esta caja es muy pequeña? ¡No! ¡No hay un perro! A ver, les voy a dar una pista. ¿Qué pasa si yo abro la cajita? ¿Qué vamos a encontrar? Miren la pista que les voy a dar. A ver... ¡Uh! ¿Ahora no está? A ver... ¡Ahora sí está! ¡Mmm! ¡A ver! ¿Ahora no está? ¡A ver! ¡Ahora sí está! ¿A quién se le ocurre lo que puede haber dentro? A ver... ¡Tiene aire! ¡Aire! ¡No es aire precisamente lo que hay dentro de esta caja! ¿Saben qué? Yo les voy a decir lo que hay dentro de esta cajita. Cuando yo abro mi caja, lo que estaba adentro ya no está. Cuando yo la cierro, lo que está adentro... ¡Ahora sí está! Ahora sí está. Lo que es, es oscuridad. Cuando yo abro la caja, la oscuridad se va porque la luz llena toda la caja. Pero cuando yo cierro mi cajita, la oscuridad vuelve. Sabe que esta cajita y lo que había adentro me hace acordar de un versículo de la palabra de Dios. Que los voy a mostrar en este momento y se los voy a leer. Aquí yo lo tengo escrito. Dice... Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Dónde está esto? En Efesios 5, 8. ¿Quién sabe lo que significa tinieblas? A ver... ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Muy bien! ¿Y qué es lo contrario a la oscuridad? ¡Luz! Muy bien. ¿Sabes qué? Este versículo dice que antes que nosotros conociéramos a Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, andábamos en otro tiempo en tinieblas. ¿Qué significa andar en tinieblas? Hacerle caso al enemigo de Dios. Hacer cosas que no agradaban a Dios, sino les agradaban al enemigo de Dios. Eso significa andar en tinieblas. Pero este versículo sigue. ¿Y qué dice? Mas ahora, que ya conocimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿qué cosas sois? Luz en el Señor. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Jesús es la luz del mundo. Ahora que conocemos a Jesús, podemos andar como Él es luz. Y este versículo nos dice que debemos andar como hijos de luz. ¿Qué significa eso? ¿Hacerle caso a quién? A Dios. A Dios. Cuando andamos como hijos de luz, hacemos todas las cosas que agradan a Dios. Y las cosas que no agradan a Dios, hacen las personas que andan en tinieblas. Esta fecha de Halloween es una fecha que no agrada a Dios. Que a Dios no le gusta, porque se practican cosas que están en contra de Dios. Por eso la gente que anda en tinieblas practica Halloween. Pero los hijos de Dios, los que andan en la luz, no hacen esas cosas, no celebran Halloween. Vamos a repetir este versículo juntos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie rápidamente y bien fuerte repetimos el versículo? A ver, ¿qué dice? Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5, 8. Vamos a ver cómo está el equilibrio y nos vamos a poner en un pie y vamos a tratar de decir el versículo. A ver, 1, 2 y 3. Vamos a quedarnos quietecitos ahora en nuestros dos pies y vamos a decir el versículo de memoria. Vamos a tratar de hacerlo de memoria y vamos a hacer algunas acciones para ayudarnos a recordar cómo es este versículo. A la cuenta de tres, a ver, ¿quién puede recordar este versículo? A ver, muy bien, muy bien, señorita. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5, 8. Esta es una forma que podemos enseñar el versículo, en este caso basado en Efesios 5, 8. Y es una forma de enseñar a nuestros niños la palabra de Dios y que ellos tengan base para decir por qué no debemos celebrar Halloween. Otra idea que podemos hacer en nuestra clase con los niños es hacer un juego que nos refuerce el versículo o la lección que hemos estado aprendiendo. Para este juego vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero, 12 rectángulos que digan luz y también 12 rectángulos que digan tinieblas. También vamos a necesitar un pañuelo o una especie de venda para poder tapar los ojos de los niños. Vamos a necesitar para este juego dos equipos. Que uno va a estar a un lado, el otro al otro. Y vamos a tratar de que al medio de nuestra sala esté despejado, que no haya ni un obstáculo. Vamos a desparramar nuestros rectángulos con la palabra luz y tinieblas por todo el piso. Y cada equipo va a elegir un guía. El del equipo que tiene el niño con los ojos vendados va a ser el guía verdadero. Y el equipo que no tiene ningún niño con los ojos vendados porque participan de a uno va a ser, en este caso, el guía falso. ¿Qué va a hacer el niño con los ojos vendados? Va a tratar de encontrar en el suelo, a través de lo que está escuchando, las instrucciones que le da su guía, los rectángulos con la palabra luz. Pero la dificultad está que también va a escuchar la voz del guía falso del otro equipo, que va a tratar de, por todos los medios, de que recoja los rectángulos que tiene la palabra tinieblas. Luego, después de un tiempo prudente, puede ser un minuto, es el turno del otro equipo. Se va a escoger un niño, se le va a vendar los ojos, van a escoger un guía verdadero, y el otro equipo va a elegir el guía falso. Así, podemos prolongar el juego mientras podamos, mientras haya tiempo para hacerlo, pero la enseñanza, después del juego, va a ser la siguiente. Va a ganar el equipo, obviamente, que consiga más rectángulos con la palabra luz. La enseñanza es que, mientras los niños hicieron caso y escuchaban la voz de su guía, que era la voz correcta, lograron conseguir los rectángulos que decían luz, así también nosotros debemos obedecer la voz de Dios, que es nuestro guía, y así no nos equivocamos y alcanzamos la victoria, porque escogemos andar en luz. Pero, por otro lado, cuando obedecimos la voz del falso guía, en este caso sería el enemigo de Dios, nos equivocamos porque él nos quería engañar y quería que escogiéramos las tinieblas y no la luz. Es una forma también de reforzar a nuestros niños esta enseñanza a través de este juego que podemos escoger, mientras seamos obedientes a Dios, la luz, y cuando somos obedientes a la voz que nos quiere engañar del enemigo, nos equivocamos y elegimos las tinieblas. Otra idea que podemos hacer con los niños en la escuela dominical o con nuestros hijos en nuestra casa es hacer unas ricas galletitas. Para esto es mejor llevar la masa ya hecha para que los niños solamente hagan sus galletas con los moldes y las puedan decorar. Los moldes que podemos utilizar para estas galletas pueden ser el de una vela, que tiene la forma de velita con una luz, que nos refuerza el versículo que hemos estado aprendiendo, también este molde con la forma de un niño o de una niña y también nos puede servir este molde con forma de corazón. También para que los niños puedan decorar sus galletas podemos usar estos lápices de glaseado que hay, que son muy fáciles de utilizar por los niños y de manipular. Así podemos hacer unas ricas galletitas, aquí yo tengo algunas que ya no me quedan muchas porque los niños ya se las empezaron a comer y pude rescatar esta. Pero la idea es, por ejemplo, que ellos puedan decorar un niño y que ellos digan yo, y dan su nombre, amo a Jesús, un corazón, y por eso ando en la luz, la imagen de la velita. Y así nos pueden utilizar y hacer estas ricas galletitas. Y no solamente hacerlo con los niños en la escuela dominical, sino que también es una buena idea hacerlo con nuestros propios hijos en nuestra casa. Me encanta cuando los niños llegan a la cocina y dicen, mamá, ¿qué estás haciendo? Podemos planificar hacer ese día unas galletas y así vamos explicando a nuestros hijos lo que creemos, ¿por qué no celebramos Halloween? Y después de hacer estas galletas con nuestros hijos, podemos proponer hacer una oración, decirles, hijo, ¿sabes qué? Nosotros no celebramos Halloween, nosotros creemos que Dios es la luz del mundo y por eso no andamos en tinieblas y porque le amamos, queremos andar en la luz. Pero antes de comer estas galletitas, vamos a orar por tus amiguitos que están celebrando Halloween y que no conocen a Jesús para que un día ellos también lo puedan conocer y vamos a orar para que Dios en su amor los libre de gente mala o de algún tipo de accidente. Y así vamos enseñando a los niños lo que creemos y los principios de la palabra de Dios. Todo esto me hace recordar un hermoso versículo que está en Deuteronomio capítulo 6 que dice Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es hora de poner en práctica y ser obedientes a la palabra de Dios. Otra idea es entregar recuerdos a los niños para reforzar lo que ellos han aprendido. En este caso yo elaboré tres recuerdos distintos que podemos dar a nuestros niños un domingo antes de la fecha de Halloween. Por ejemplo podemos entregarles unos globos en este caso son amarillos y tienen esta parte del versículo que ellos aprendieron que dice Andar como hijos de luz. Ellos si quieren después los pueden pintar o decorar con este lápiz escarcha o como ellos quieran. Así que es un buen recuerdo para los niños. Otro recuerdo que podemos hacer es esta goma eva con forma de velita que tiene el mismo aparte del versículo que aprendimos que es Andar como hijos de luz. Este lo hice con una palo de brocheta y lo pegué con cinta de papel. Otro recuerdo que podemos dar a los niños pero este recuerdo requiere un poco más de recursos es entregarle una pequeña linterna. También tiene anotado ahí el versículo que dice Andar como hijos de luz. Este se lo podemos poner en sus cuellos y entregar a cada niño una linterna pequeña y ellos así pueden recordar lo que aprendieron en el versículo o lo aprendido en la lección. Es una buena forma de que los niños puedan recordar lo que han aprendido y llevarlo a sus casas. Otra idea que podemos hacer es entregar un lindo recuerdo a nuestros niños y para eso hice este lindo marco que se usa mucho este tipo de marcos para tomarles una foto que sea de recuerdo para ellos. Lo hice con cartón como se hacen estos marcos le dejé un margen de 10 centímetros y por este lado puse una velita que dice Jesús es luz y por el otro lado un corazón que dice Jesús es vida y nuestro compromiso es brillo para Jesús. Si los niños se comprometen a no celebrar Halloween y a brillar en esta fecha para Jesús les podemos tomar una foto y el domingo siguiente les podemos entregar esta foto como un recuerdo. Esta idea es para quienes no tienen un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio. Podemos decorar nuestras casas nuestros jardines con cosas que digan no a Halloween y que nuestros vecinos o las personas que nos rodean puedan ver por qué motivo no celebramos Halloween. En primer lugar tengo esta vela como ven no tiene ni uno de los colores que se utilizan en Halloween como el morado el naranjo el negro sino tiene colores distintos. Esta velita está hecha con goma eva de colores brillantes y aquí elabore un cartel que dice aquí creemos que Cristo es vida y luz no a Halloween. Lo podemos poner en nuestra puerta de la casa o del departamento o en una ventana. Otra idea para aquellos que tienen jardín es esta que podemos poner este cartelito en nuestro jardín o en un macetero. Esto está hecho con cartón la niñita de goma eva y el cartel también hecho en el computador. Dice no Halloween esta familia ama a Dios y le obedece no participéis de las obras de las tinieblas. Efesios 5 11 para poder enterrarlo con facilidad tiene una varilla estas varillas de globo la ponemos en el pasto la enterramos o en un macetero y queda nuestro cartel. También en internet encontré este cartel que lo encontré muy bueno y felicito a la persona que se le ocurrió esta idea que dice en esta casa no celebramos Halloween y da cuatro buenas razones para no hacerlo. También lo podemos imprimir y poner en nuestra puerta o nuestras ventanas. Y por último algo para decorar nuestras casas y tener siempre presente es este cartel que tiene esta parte del versículo que está en Josué esto está hecho con pañolensis los pajaritos las letras y dice yo y mi casa serviremos al Señor es hora de que las familias cristianas decidan a quién quieren servir si a los dioses de este siglo o al Señor es hora de escoger. quiero terminar recordando lo que ocurrió también un 31 de octubre del año 1517 lo que se conoce como el inicio de la reforma protestante y cada año un 31 de octubre yo coloco en mi casa esta bandera que es la bandera cristiana esta bandera me la hizo una hermana muy querida de la iglesia y gracias a Dios en mi país tengo la oportunidad de aún poder poner esta bandera y así identificarme con Cristo muchas personas en las fotos de sus perfiles en las redes sociales durante el mes de octubre colocan esta bandera cristiana también otra cosa que hago es poner estos cinco solos de la reforma en las puertas de mi casa aquí la impresora me dio la opción de imprimirlo un poco más grande y las pongo también en las puertas de mi casa así como un 31 de octubre de 1517 en las puertas de una catedral en Alemania Martín Lutero colocó las 95 tesis así yo también coloco en mi puerta en mi casa estos cinco solos de la reforma ¿cuáles son? solo por la escritura solo por fe solo por gracia solo por Cristo y solo a Dios toda la gloria y solo por la escritura Gracias.